CMAD Rivi Perreo Fernando Kenner Chance Otro de Rostro del Talento Te quiero dedicar esta bella canción A esa mujer bonita que ha estado conmigo A esa que nunca me ha desamparado Y ahora cuando lloro y siente mis heridas A la mujer más linda Que tiene mi corazón No me alcanza la vida Para pagar lo que ella a mi me dio A esa que me tuvo en su vientre Por nueve meses Tengo una pregunta porque en mi no cree Madre Sé que estás decepcionada Amargada y humillada Porque ya tu hijito Tiene tatuajes, tiene aritos Ya no se peina bajito Y llega tarde a su casa Sé que piensa que fumo hierba mala Y de confiar de mi, de mis palabras Aleja X El Carita, Javier Insoportable El Dani y Kevin Sumer Tengo una pregunta porque en mi no cree Madre, madre Madre Sé que estás decepcionada Amargada y humillada Porque ya tu hijito Tiene tatuajes, tiene aritos Ya no se peina bajito Y llega tarde a su casa Sé que piensa que fumo hierba mala Y de confiar de mi, de mis palabras DJ Javier DJ Javier Tócale Henry DJ Johnny Ronald evolucionando Juan Jiménez Madre Sabes que te quiero Eso no lo dudes Y sé que me amas con defectos y virtudes Si quieres que cambie Yo voy a cambiar Yo, yo seré un profesional Madre Sabes que te quiero Eso no lo dudes Y sé que me amas con defectos y virtudes Si quieres que cambie Yo voy a cambiar Yo, yo seré un profesional A la mujer más linda Que tiene mi corazón No me alcanza la vida Para pagar lo que ella a mí me dio Jiménez Récord de produce Madre Sabes que te quiero Eso no lo dudes Y sé que me amas con defectos y virtudes Si quieres que cambie Yo voy a cambiar Yo, yo seré un profesional Madre Sabes que te quiero Eso no lo dudes Y sé que me amas con defectos y virtudes Si quieres que cambie Yo voy a cambiar Yo, yo seré un profesional Te quiero dedicar esa bella canción A esa mujer bonita Que ha estado conmigo A esa que nunca me ha desamparado Y ahora cuando lloro Y siente mis heridas A la mujer más linda Que tiene mi corazón No me alcanza la vida Para pagar lo que ella a mí me dio No me alcanza la vida 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 Gracias por ver el video